señores miren el monto de este peaje o sea 305 pesos en comparación con todos los otros que hemos comprado o sea en eso nos sale una comida para dos entonces el peaje se lo voy a enseñar ahora cuando pasemos el peaje está pido de heavy vamos a chiche ninsa que es una de las maravillas del mundo antes dejaban que uno entrara adentro pero nos contaron como que ya no porque se robaron como con uno diamante no se ve tan heavy como en persona pero está pila de todo es como que el agua y va en comparación con todos los que hemos comprado está caro pero son 15 dólares 300 pesos mexicanos 16 pero allá en el país va a punta cana uno gata cuánto país como eso mismo mil pesos por todos los parajes salen casi iguales bueno como les seguía diciendo señores antes dejaban que uno entrara a chiche nitsa que como hay tumbas de lumaya y está en su tumba hacia arriba tenía como un jaguar con dos rubí y se robaron los rubíes ya no dejan que esa gente está burla no dejan que nadie entra ya porque no lo robaron pero como que se lo robaron señor de una manera ellos no tenían seguridad y hace como que nunca ha habido seguridad y que sigo cuando entonces de que se lo robaron chile y tampoco como que ahora uno no puede subir ni siquiera porque antes no podía subir pero la gente como que cogía de que una piedrita de recuerdo y ya no sabían que es esta piedrita pedidista y eso está hecho de piedra entonces ustedes pueden saber lo que ha estado pasando verdad también no se acaban la y tú no es como que el cabarete de república dominicana en realidad cancún no es tan de que cancún es más de que boca chica no es boca chica ese estilo o sea tú no puedes comprar tú no puedes comparar punta cana con con cancún o sea no como que está lleno de gente de turistas de todas partes del mundo de todo tipo de gente y es como que llena de gente borracha loca y será tú no me mando un wave como y cancún es de la diferencia de uno que hemos visto también está en la quinta avenida ahí era tipo así tulum pero luego de que pasó un accidente no sé cuenta de sobre eso en el 2016 el bpn festival que se hacía desde el 2010 creo que era 2009 se entraron a tiro entre carteles porque la gente del bpn supuestamente son canadienses y ellos empezaron a traer su droga y que se yo cuando y los carteles mexicanos que se enteraron de eso y lo matan y lo empezaron a la muerte no estaba contando un como se llama cuando la gente del pueblo no sé ajá tú sabes cuál es la palabra verdad pero no me acuerdo una de esas personas que saben de todo que están ahí en la playa ajá bueno y él como que no quería que lo grabara ni nada diciéndolo y él dijo como que mi compadre como que estuve como que mencionó que lo conocí y yo dije ah tú lo conociste y él dije no no tú sabes que uno le dice compadre ajá y me mencionó y vaya y digo mmmm entonces nos estaba contando como que que ese pana que era un vendedor de sustancias fue a al bpn como que a hablar con el encargado del bpn como que el cartel que se yo que vendían de aquí porque vendían de que la patilla y cosas así con el sello y vaina del bpn o sea eso era de que oficialmente de ellos y entonces uno de los carteles de México fue como que hablar señores esto es lo que nosotros estamos no enteramos no es que puede que sea eso o puede que no o sea esto no es de que of fact esto pasó esto fue lo que nos contaron entonces dije que le dijo que no que no pueden pasar que si yo que no seguridad de la gente de canada y le dieron golpe como que yo dije como que no que si yo cuanto y le dieron golpe a los mexicanos y los mexicanos que ajá fueron y volvieron y a todo el mundo se canceló el festival y playa del carmen se volvió mas o menos mas o menos no diga mierda baby no puede denigrar bueno se volvió un disparate eso es denigrar alejandro no es un disparate sino que no es lo que era antes como que porque para nosotros como que no 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 ellos ponían DJ en los restaurantes de la calle de la avenida como tu veías todos los restaurantes de que chilling de que los restauranticos así que vendían tacos y vainas vendían la entrada de que a mil 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 pesos que si yo cuanto la entrada por ejemplo y había un DJ de que es pila de importante en cada restaurantico así en cada puesto así que vendían disques de chucherías y ellos estaban disque tocando osea era disque pila de heavy osea era una vaina disque hevísima y nada después de eso ya obviamente lo prohibieron y ya playa del carmen se convirtió en un poquito de lo que es cancún pero mas mas fino porque en realidad es heavy los restaurantes son caros los restaurantes son caros un ejemplo nosotros comimos en cancún con 300 pesos los dos en un restaurante y aquí en playa del carmen conmigo con 800 pesos los dos en un restaurante pidiendo trago y todo osea es super barato pero en comparación entre los dos es super barato en comparación con dominicanas 800 pesos mexicanos son 40 dólares 30 y pico dólares y 300 pesos son osea con 800 pesos es lo que mexicanos es lo que uno cumbe allá en república dominicana en un lugar decente pero en cancún es decir que en un lugar decente 300 pesos es aproximadamente allá en dominicana como como 500 pesos el sitio más el sitio más de aquí el sitio más de allá para otro el sitio más el sitio más no como 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 unos motores tortugas porque tienen como nunca parece llegamos ahora vamos a comprar los boletos miren aquí vamos a comprar los boletos los boletos cuesta la misión de general 254 pesos así somos mexicanos 168 orale pues somos mexicanos entonces alejandro somos mexicanos para que nos salen 168 pesos wey y que es lamerica oye wey te me ha quedado ajeje mangando bien mi boletita porque que gratis si tu eres estudiante pues si acabamos de comprar las taquillas y vamos para allá Bueno, va como que llove Señora, ha comenzado a llover ¡Estádico! ¡Órale! 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 Debimos de comprar la sombrilla, no matamos a un dólar ¡Diabro! ¡Sí! Miren, señores, aquí hay un hoyo que no sabemos lo que significa Búscalo en internet, por favor Y eso es de seguro que está lleno de lagarto Aquí hay tres modelándonos Miren, en esta zona aquí Todo está súper derecho Cuando eso no había ninguna estructura de medida O cuando tú te paras en el mismo medio, tú no ves ninguno Porque está súper derecho Todas Una tras la otra ¿Eso es madera? Sí Está tallando ¿Qué es tu talla? Acá es un monito Un monito Sí Sí Un guerrero Un guerrero Un guerrero Ahí se paraba un soldado Sí, anda De hecho, aquí es la plaza del mercado No sé si es el reto El intercambio El intercambio Sí, así hay Qué bello está eso ¡Vamos! Esto es de tapazoño Tan bellísimo Miren este, qué lindo Está súper lindo Vamos a seguir Vamos a seguir, estamos de camino a Tulum Estamos en el parqueo más barato frente a Riam Parking Spot No, cuesta 20 pesos la hora En todos los otros lugares, 100 pesos la hora Vamos a comer aquí, que también es súper barato Ladies Night ¿Qué significa eso? Muchas de chicas Y que nos van a dar algo, algo a las chicas Tenemos el mezcal, el primer mezcal de 10 a 12 gratis para la chica ¡Uh! ¡Cada viella! ¿Eh? ¿Yo me voy a la 10? Tiene que ser de 10 a 12 ¡Giantre! Llegamos hace rato el lugar señores Miren cómo son las sillas Este es el lugar Es súper barato y súper lindo Está de fe este lugar wey Vamos Ya no vamos Ellos, señores, uno se puede llevar estos vasos A ver, ellos están volviéndose locos porque se pueden llevar los vasos Pero realmente son vasos de cristal O sea, son, son la mitad de una botella y ya Mira, y tú tienes más efectivo porque hay que pagar el parqueo Ah Yo también tengo chiles ¡Vamos! Estamos aquí como en uno Pipa, pipa Pura vida Pura vida ¿Hay un tatuaje? Para... Oye, pero... Creo que puedo crecer un podcast con él Para... Pipa de tío Gracias por ver el video.